Y si necesita comida, Casa de Dios puede ayudarlo. Mañana se estará realizando una distribución de alimentos de cuatro y media a seis y media de la tarde. Esto está abierto a todo el público. Lo único que tiene que hacer es visitar el establecimiento ubicado sobre la cuadra 3402 de la calle Ayers.